¡Ahí estamos! Encontramos un remis que nos va a llevar al lugar destino y luego de pasar por los inconvenientes como, por ejemplo, uno Estuvimos empujando el auto No, no, uno llegó a tercer Dos El auto no avanzaba Nuestro cuerpo empezó a ser inercia contraria, ¿viste? Yo estaba contando la historia muy importante de mi vida Tres me dijo, chicas bajen porque explotas ¡Fuego! La puerta de Tune no abría Las puertas no abrían No abrían puertas La puerta de Tune no podía venir de la plaza A mí me acuerdo de diversión No, diversión no sé, la mira Ahí estamos, la mira Empujamos Para que diga que están los perros puestos